Ahorro fin de mes Carrefour, descuentos en la unidad y mucho más. Hasta el lunes, 25% de descuento a la unidad en marcas de gaseosa, galletitas y jabón para la ropa. 3x2 en marcas seleccionadas de cervezas. Además, 3 cuotas sin interés con tarjeta Mi Carrefour, crédito en toda la compra. Carrefour, el ticket más bajo. Comprobalo en micarrefour.com.ar Ahorro fin de mes Carrefour, descuentos en la unidad y mucho más. Hasta el lunes, 25% de descuento a la unidad en marcas de gaseosa, galletitas y jabón para la ropa. 3x2 en marcas seleccionadas de cervezas. Además, 3 cuotas sin interés con tarjeta Mi Carrefour, crédito en toda la compra. Carrefour, el ticket más bajo.